Ir a la pestaña de Listen Live, Join the Play, lo veréis fácilmente, está bien clarito en el Facebook de Hans y en la pestaña de Opening Party Live en el de Ushuaia. Si vais entrando ya, ya lo vais chequeando porque recuerdo que a partir de las 8 más o menos se irá cortando esta emisión. Bienvenidos a todos desde el Opening de Ushuaia, Ibiza. Voy a seguir contando así rápidamente cuáles serán las fiestas y el calendario de todas las parties alojadas en Ushuaia, Ibiza, The Club, donde nos encontramos en este momento. Los lunes, Fuck Me and Famous con David Guetta en Katy Guetta. Los miércoles, Departures con Aswell y Sebastián Ingrosso. Los jueves, Youset and Abuset con Loco Dice. Los viernes, Le Grand Bazar con Picton. Los sábados, Hans Join the Colony. Y los domingos con Avicii. Bien, más cositas para el Ushuaia Tower. Las fiestas semanales que habrá alojadas en Ushuaia Tower serán los lunes. Defected presentándonos, Defected Presents DFTD. Y los martes, Luciano Festival Edition. Los miércoles, Be Crazy con Gianclaudades, Betoco, etc, etc. Los jueves, Nervo. Los viernes, Sunset Ritual con Anane y Luis Vega. Los sábados, We Party con Wally López. Y los domingos, Sasa. Todo ese será el calendario de fiestas semanales en Ushuaia Tower. Por lo pronto, desde esta ubicación donde vemos, como os decía al principio en la retransmisión, 360 grados de visual. Vemos completamente, además, una zona un pelín alta. A todo el público, un montón de gente en los balcones de este hotel. Y disfrutando de la sesión en este momento del gran reboot. ¡Suscríbete al canal! 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 Vaya hoy yo, en calle que están, en calle que están, las ajedas están aquí, voy a tener que ir para allá para gozar, para allá. Yo me voy a bailar, esta musiquita, no olvidarme de la mujer y me voy a bailar, yo sé. Te ves, pero bella, te he estado mirando, desde que entré al sitio. ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar un poquito aquí? Sí, tú, estoy viendo, parece que él puede tirar unos pasos ahí, y tú y yo, posiblemente. Vaya, si me gusta, muéstrame, como tú bailas, el movimiento tuyo me inspira, de tu elegancia. Y podría hablar de un poquito de tuyo, tranquilo. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hey, this is Reboot and you are listening to my set live from the Ushuaia opening party. This is Reboot and you are listening to my set live from the Ushuaia. This is Reboot. Let's go. You're tuned in to Pioneer DJ Radio. Hello, I'm Becky Saif and welcome to the show. We are broadcasting live from the official opening of Ushuaia, Ibiza. The summer does start here. 2013 is well underway. On the lineup we have Sven Vath, Luciano, Loco Dice, Maya Jane Cold, Joris Vaughan, Andrea Olivier, Una Laceruba and you are currently listening to the amazing sounds of Reboot who is absolutely tearing it up. There are so many people here. It is untrue. It is untrue. I don't think I've ever seen it this busy in my whole life. It really is a party to get down to if you are on the island. Get yourself down here and get involved with the crowd. It is going on to the early hours and Reboot is going to be presenting a show at Ushuaia Tower five Tuesdays here at Ibiza. It's called Rock and Beats and I'll tell you a bit more about it in a bit on Pioneer DJ Radio. Rock and Beats and I'll tell you a bit more about it in a bit. like SPEAKER1 ¡Gracias por ver! 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 Hey, I'm Reboot and this summer I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I'm Reboot and this summer I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. I will be playing some rock'n'beats at the Ushuaia Tower. Gracias por ver el video. 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 We want your soul. We want your soul. We want your soul. Hey, this is Reboot and you're listening to my set live from the Ushuaia opening party. We want your soul. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Ocho y cuarto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.